Hola palabreros, qué gusto tenerlos nuevamente por nuestro canal. Recuerda que aquí tenemos muchos cuentos que puedes escuchar y disfrutar. Mi nombre es Willow y en esta ocasión tenemos la historia de Arturo, quien ha hecho algo muy mal y sabe que su madre le pedirá explicaciones. Dirá la verdad o buscará mil y una excusas. ¿Quieres saber cómo termina este cuento? ¡Acompáñanos! La verdad según Arturo. Este es Arturo y esta es la verdad. Ahora mismo Arturo y la verdad no son muy amigos, porque hoy ha pasado esto, que ha llevado a esto. Mira cómo quedó la bicicleta. La verdad es que Arturo sabía que había hecho mal, porque su mamá le había dicho que no se montara en la bici grande de su hermano. Así que cuando su amigo Noé le preguntó qué había pasado, Arturo trató de retorcer la verdad un poquito. Una princesa súper genial me pidió si podía probar la bici de mi hermano. Nunca había montado en una igual y chocó con el auto de mi mamá. Ni siquiera se disculpó. Uy, seguro que tu mamá se enfadará mucho, dijo Noé. No era exactamente lo que Arturo quería oír. Así que cuando su amiga Lula le preguntó qué había pasado, Arturo trató de distorsionar la verdad. Estaba probando la bici de mi hermano cuando un extraterrestre me pidió si se la prestaba. Dijo que la necesitaba para volver a su casa. Para mí que pensó que podía volar. Uy, seguro que a tu mamá no le hará ninguna gracia, dijo Lula. Eso tampoco era exactamente lo que Arturo quería oír. Arturo decidió que debía tomar medidas más contundentes. Trató de tapar la verdad, disfrazándola, ocultándola. Pero no había manera de que la verdad se quedara tapada, disfrazada, oculta. Así que cuando Feli le preguntó a Arturo qué había pasado, Arturo decidió no hacer caso a la verdad, sin más. Yo no he tenido nada que ver. La bici de mi hermano se transformó en un robot gigante y el auto de mi mamá también. Hubo una pelea tremenda y ganó el coche de mamá. ¡Guau! Seguro que tu mamá se pondrá contenta, dijo Feli. Ojalá, dijo Arturo. ¡Arturo! Era mamá. Arturo debía enfrentarse a la verdad. Miró a la verdad a los ojos. La verdad le sostuvo la mirada. Arturo, ¿no tienes nada que contarme? Preguntó su mamá. ¿Qué hará Arturo? ¿Qué harías tú? Y Arturo dijo algo de lo que incluso él se sorprendió. ¡Eh! He sido yo. Lo he hecho yo. Perdón. Y no pasó nada del otro mundo. Pero, aunque a mamá no le gustó lo del auto y la bici, se alegró de que Arturo le hubiera dicho la verdad. Así que lo que empezó con mal pie, para Arturo terminó de lo más bien. Y ahora, Arturo y la verdad son muy amigos. Arturo nunca más montó en la bici grande de su hermano. Ah, bueno, sí. Pero bien lejos del auto de su mamá. Estoy luciendo un diseño que Emanuel Rodríguez Neuta, de 11 años de edad, nos ha enviado desde Colombia. Muchas gracias, Emanuel, por tu original diseño. También puedes enviar el tuyo. Colorealo y envíalo a mi correo. Antes de irte, no olvides darnos un me gusta. Compártelo con tus amigos para que también lo puedan disfrutar. Y si eres nuevo en el canal, suscríbete para que no te pierdas las narraciones de Abra Palabra. Hasta la próxima, palabreros.